Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 1.778 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 1.606 personas se recuperan en casa, 62 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 110 hospitalizados. Para el jueves 24 de junio lograron vencer el virus 79 personas, se notificaron 228 nuevos casos en 106 mujeres y 122 hombres, y se reporta el fallecimiento de dos mujeres de 36 y 71 años y dos hombres de 58 y 64 años en la ciudad. Santander registró la cifra de 2.232 casos nuevos y 58 víctimas mortales. Con un balance de 20.174 casos confirmados durante toda la pandemia, 17.791 recuperados y 605 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad, acatar el toque de queda y ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.